Estamos con más en NotiVoz, edición de Mediodía. Gracias por continuar con nosotros. Queremos compartir con ustedes noticias económicas y los gobiernos de los diferentes países, además los sectores económicos, continúan debatiendo o siguen debatiendo en un foro virtual sobre propuestas que deben aplicar los países de América Latina y el Caribe para lograr una nueva normalidad enfocada en el autoempleo, la movilidad de personas y el uso de espacios de trabajo. Datos preliminares indican que a causa de la pandemia de COVID-19, México ha perdido alrededor de 150 mil empleos formales en sectores como la construcción, comercio, turismo, manufactura y extracción minera. Es por ello que las autoridades desarrollan en ese país estrategias enfocadas al autoempleo para impulsar la reactivación económica pospandemia. El autoempleo va a ser una opción y nosotros vamos a impulsar el autoempleo a través de microcréditos y a través de capacitación. Y esto para arraigar a las personas en sus zonas habitacionales, de tal manera que contribuyamos a que la movilidad se reduzca dramáticamente en la Ciudad de México. Tenemos que construir una nueva economía, una economía fundada en la salud pública, sobre todo. Cuando estamos hablando en las principales ciudades de América Latina de millones de empleos destruidos, tenemos que pensar en millones de empleos creados de vuelta. Y eso requiere no solamente que tengamos una capacidad de facilitar la inversión privada, sino yo creo que hay que dinamizar por parte de las alcaldías esa generación de consumo, una demanda que hay que dinamizar para que se consume la ciudad. Y para hacer eso hay que usar todas las herramientas potenciales. Una de las más importantes que tienen las ciudades es el uso del suelo. Obviamente no todos los días se puede hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial, pero en situaciones de emergencia es importante entender muy bien cómo facilito yo la estructuración y creación de proyectos que yo los pondría tal vez en cuatro o cinco categorías. En el tema de la movilidad de personas surge como propuesta el escalonamiento de horarios para ir a laborar a ciudades en donde principalmente su población excede los nueve millones de habitantes. La idea, según los gobiernos y expertos, es evitar las aglomeraciones de personas en un mismo punto para contrarrestar un impacto de una segunda ola de virus que podría generar mayor declive en las economías. Hasta julio, la Organización Internacional de Trabajo indicó que la pandemia de COVID-19 había dejado un total de 41 millones de personas en el desempleo, lo que se traduce en un aumento de la desigualdad y la pobreza. Luego dentro de las oficinas pensamos en espacios más abiertos. Si algo se ha probado es que la capacidad de infección más restringida en espacios abiertos o semiabiertos donde hay circulación de aire y donde hay más exposición al exterior. Yo pienso que vamos a ver un giro en los espacios de oficina más hacia espacios con más interacción con el exterior, más atrios, más terrazas, más patios interiores, más jardines y digamos esa manera de trabajar casi en contacto con el exterior mucho más vigente. Lo vamos a ver yo creo en los espacios de oficinas. La sanidad y la sana distancia van a imponer nuevos protocolos de tal manera que esto va a generar una nueva realidad. Y bueno, entre las nuevas formas de consumo tenemos que reconocer que ya... Y bueno, las nuevas formas como esta que estamos viviendo ahorita nosotros que en lugar de reunirnos físicamente nos estamos reuniendo virtualmente tenemos que reconocer que ya hay nuevas... que se están desarrollando nuevas formas de consumo y que ya llegan.